Antonio del Polayuolo, mujer joven de perfil, hacia 1465. La modelo se alza contra el cielo azul, sentada frente a un parapeto con incrustaciones de pórfido. Está inclinada hacia atrás, mostrando parte de su pecho girado hacia la izquierda. Esta actitud novedosa en un retrato femenino se ve acentuada por la textura casi palpable del vestido. Sin embargo, por muy corporal que parezca la modelo, su rostro, con una singularidad menos pronunciada, es muy similar al de otras mujeres pintadas por Polayuolo. En todos sus retratos, el maestro persigue un ideal que hará de sus obras un estandarte de la belleza femenina.